Me he pasado por tu corazón Y se ha regalado ciego Y levanta entre todo y yo Un muro de silencio Se rompió el sueño de cristal Que imaginamos juntos Pero yo no te puedo olvidar Y ahora te cuento ¿Cómo puedes vivir sin mí? Si yo me muero porque no te tengo ¿Cómo no sientes lo que siento yo? Estoy perdido sin tener tu voz ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir? Por la vida sin sol Renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? Y me pierdo sin descubrir ¿Cómo se hace para seguir? Por la vida sin sol Renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo puedes vivir sin mí? Gracias.